hola qué tal amigos cómo están vamos a hacer estos 90 de 16 por 20 pulgadas vamos a sacar las medidas con nuestro metro para poder calcular la distancia que van a tener los 90 vamos a tener que poner unos sensores en esa parte de la máquina y ahí sólo en la lv le estábamos poniendo este único pequeño de 12 pulgadas pero el encargado nos dijo que necesitaba instalarle un 90 que para que la tubería llegara hasta donde está el tape azul con el que está marcado y tenemos que hacerlo de 16 por 20 pulgadas este es un estuvo un aire un 90 un codo como ustedes lo conozcan y aquí vamos a empezar con el proceso ok si vamos a hacer el doblez de 16 pulgadas de altura va a ser el 90 entonces la marca se la vamos a tener que poner a 10 pulgadas de la punta de la tubería o si vamos a empezar de 20 pulgadas la marca la tenemos que poner a 14 pulgadas de la punta porque lo que el doblador aumenta cada 90 son 6 pulgadas o bien marcamos 20 y le quitamos 6 y quedaría a 14 de la punta que daría la marca del doblador vamos a tomar nuestro doblador miwoki hay que tener a la mano también el nivel cuando le descontamos las 6 pulgadas usamos la flecha que les estoy señalando ahí en el en el doblador acomodamos esa flecha tiene que coincidir con la marca que nosotros hicimos en el doblador la acomodamos bien y el punto de apoyo es así es súper fácil he mirado mucha gente cuando le estamos enseñando a doblar que lo que se les dificulta es el el acomodarse para meter el doblador para sacar el doblador ya venga y me pasé poquito al hacer el doblez entonces subimos el vender sin necesidad de sacarlo lo subimos un poquito y hacemos fuerza hacia el sentido contrario en el que doblamos para que nos dé la altura nos dé el nivel y la altura que nosotros necesitamos desde un principio entonces esa es la manera en que nosotros si te pasas un poquito esa es la manera en la que tú puedes regresar el doblez esta es una manera fácil o también en los lo que son los vendes de la marca ideal traen en la parte del mango traen una el diámetro del tubo es un poquito más amplio y ahí le puedes meter el mango y regresar en 90 si te pasas ahí vamos a checarle la altura que tenga efectivamente 20 pulgadas y está perfectísimo así es como nos queda ya ese es tu nariz o doblez de 90 grados y ahora vamos a tener que marcar la otra medida de este lado esa es la manera en que yo lo hago esa es una de las maneras en las que yo lo hago más adelante les voy a mostrar cómo también podemos calcular las medidas para poder este cómo podemos sacarle la medida correctamente perdón ahí le vamos a marcar de ahí hacia donde está la marca 20 pulgadas ok amigos entonces ahí le vamos a cortar con el soso y posteriormente le vamos a limpiar o esa es otra manera donde ustedes pueden medir un piso que esté completamente parejo o que esté a nivel agarran su metro y igual así es como no pueden marcar también de cualquiera de las dos maneras que les he mostrado esas dos maneras también pueden cortar las tuberías y les quedan en una medida muy exacta ahora le vamos a cortar ahí con nuestro soso y le vamos a limpiar posteriormente como les mencionaba con el soso hay que tener mucho cuidado porque las leyes cuando no son muy delgadas para cortar este tipo de materiales brincan mucho y hay un hay un poco de riesgo que se llegaran a lastimar una mano ok ahora ya tenemos este vamos a limpiarlo y vamos a continuar con los siguientes dobleces que tenemos que hacer por ahí les voy a dejar más adelante el vídeo para que ustedes se vayan dando cuenta y lo limpiamos con este limpiador de de tubería de la marca clean tools y así es como nos queda este pequeño doblez de 16 x 20 pulgadas en tubería y empty de tres cuartos así es como quedan estos estos nairis estuvo con 2 90 como te los buscan 16 x 20 pulgadas de altura lo decimos con ese vende amigo que ahora vamos a hacer el siguiente aquí continuamos con el siguiente doblez les voy a dejar el vídeo en reproducción rápida ya saben cómo se hace para que ustedes vayan aprendiendo también amigos esa es la intención con la que hacemos este tipo de vídeos es enseñar a ustedes cómo hacer dobleces noventas offset kits nairis a tres puntos cuatro puntos y por ahí vamos a continuar haciendo vídeos para que ustedes vayan aprendiendo amigos muchísimas gracias por todo el apoyo que le han brindado al canal ya llegamos a un millón de de visitas gracias a ustedes a todo el apoyo que le han brindado a nuestro canal hemos llegado muy lejos ya un millón se mira poco pero son demasiadas vistas entonces agradezco todo el apoyo que le dan al canal agradezco los comentarios buenos y malos por ahí me han hecho algunos malos comentarios pero pues de un mal comentario recibo 10 20 buenos comentarios y entonces la gente si uno enseña algo lo hace con la mejor manera y la en la mejor disposición yo estaba cayendo en la en el error de que también contestar con agresión y no eso no era el chiste entonces les pido una disculpa por ahí y pues así es como nosotros estamos trabajando día a día para dejarles un poquito de lo que hacemos y de lo que sabemos aquí en el trabajo ahí ya tenemos el siguiente doblez igual ahora lo voy a medir así y me va a dar la me va a dar la misma altura que nosotros necesitamos siempre hay que apoyar el pie en la mano hay que tener bien punto buen punto de apoyo un buen punto de agarre tanto para doblar tubería como para para sacar medidas y no estar incómodo yo lo que me he dificultado que se me ha dificultado con la gente que estaba enseñando últimamente en el trabajo es que la manera en que agarran el doblador es un poco complicado se enredan con las manos por ahí más adelante voy a hacer un vídeo para que explicarles cómo son los puntos de apoyo y cómo tienen que acomodarse para que no les cueste mucho estar este doblando tuberías pues muchísimas gracias amigos y por ahí continuamos y van a ver cómo quedó el trabajo ya terminado con los este plastic bushing con el cable metido y todo el asunto por ahí se voy a mostrar ahí andamos trabajando en el estado de indiana en indianapolis indiana a 8 horas de la ciudad donde yo vivo estábamos trabajando hasta allá y por aquí así es como el plastic bushing y ahí están los esos son termómetros los que se van a instalar gracias y bendiciones a todos amigos nos vemos hasta la próxima